Yo no niego de mi raza, no niego de mi raza, yo no niego de mi raza, mi palera cerrajero, de mi adecuera, de Rambán. Ay mira si yo me canto, que escucha mi hija la voz Que cantaba el rey, que cantaba Ay que le cantaré yo, que yo le canto yo a mi ya Y le canto de corazón Como el dinero, dinero, dinero Eres tu, eres tu, como el dinero Como el dinero, dinero, dinero Eres tu, eres tu, como el dinero Y ya no te miras en mí, con el pelo colocado, niño que me quedó en mí Y por ahí viene tu madre, por ahí viene tu madre Por ahí viene tu madre, por ahí vienen tu madre Queda, queda, queda tus pasiones, que lo metos da, le acabé Queda, queda tus pasiones, que lo metos da, le acabé Queda, queda tus pasiones, que lo metos da, le acabé Tengo tío y no tengo ve Señor Y no tengo ve Señor Que zapatito blanco me pongo